De lunes a viernes, milagro y magia, con Florinda Mesa y Rafael Sánchez Navarro. Te debo la vida. Yo le doy mi dinero a Ramón o a quien yo quiera. ¡Dios! ¡Te exijo que vivas! Antes se tenía fe en la opinión de un crítico teatral. Macari era otra víctima. ¡Quítate de aquí! La magia del amor a las seis de la tarde pacífico en el Canal de las Estrellas.